Ahora juega Superastro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 11 de octubre y este es el sorteo número 2966 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan en las baloteras para darle la suerte a un afortunado ganado que esta noche se lleva nuestro... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. Número 9, 1, 8, 2 y la serie es la 031. Verifiquemos juntos este número. Número 9, 1, 8, 2, serie 031. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.ce. Nos vemos en ocho días. Feliz noche. Ingresa ahora mismo a elresultadodelaloteria.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo a elresultadodelaloteria.com Gracias por ver este video y mucha suerte.